Escuche esta cifra, en el año 2013 hubo casi 27 nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años y esto de acuerdo al Departamento de Salud de los Estados Unidos. Y son precisamente las jóvenes hispanas las que lideran los índices de embarazos. Nuestra Lice Mar investigó y nos presenta su reportaje especial, Estudiantes Embarazadas. Mi nombre es Jennifer Rojas, tengo 17 años y estoy embarazada de 5 meses. Jennifer Rojas quedó embarazada siendo menor de edad. Pasó, fue así sin querer y estábamos en su talla y yo lloré. Esta jovencita cubana no quería abandonar su educación y fue entonces cuando un consejero le habló del centro COPE, que pertenece a las escuelas públicas de Miami-Dade, diseñado para que menores embarazadas puedan continuar sus estudios. Si tengo dolores, si un día vengo mal a la escuela, pero vine, si me siento mal, ellos me dan el día. A pesar que las escuelas públicas aceptan estudiantes embarazadas, no cuentan con las condiciones como este centro, donde hay hasta una clínica. Las clases son relativamente pequeñas, habrá generalmente 10 o 12 niñas por clase. Esas clases normales para terminar los requisitos de high school o bachillerato. Yudi Rodríguez es maestra de COPE hace 5 años y reconoce que la satisfacción que recibe al ver a las estudiantes graduarse es doble, ya que están impactando no solo la vida de la madre, sino la de sus hijos. Hay una alumna que sí me viene a la mente, tuvo 3 niños varones, pero esa niña se esforzó porque ella sabía que su única solución era su educación. En el curso escolar de COPE 2012-2013, 64 estudiantes dieron a luz. El 52% de las estudiantes son afroamericanas, el 45% hispanas y el 3% anglosajonas. Cuando yo ya voy a parir, ellos ya están preparados para mí y me mandan un bucle de todas las clases. Y yo en la casa lo hago. Paola Ortiz tiene 18 años y su bebé 2 añitos. Hay muchas jovencitas que decidimos no estudiar porque no tenemos quien nos cuide a los bebés. Todas las mañanas, el pequeño Steven acompaña a su madre a COPE y mientras él se queda en la guardería de la escuela, ella asiste a clases. Y él juega con los demás niños, aparte de eso me gusta porque él mantiene su mente ocupada en algo y todo eso y se desarrolla. Estas jóvenes luchan por graduarse y así poder sacar adelante a sus hijos. Yo quiero que ella esté muy orgullosa de su madre porque yo voy a estudiar mucho para ser doctora, médica, sistema. Yo estoy muy contenta en esta escuela porque los maestros me ayudan, no me dan la espalda ni a mí ni a mi hijo en cualquier cosa que necesitamos. Jennifer espera a una bebé que la llamará Melody y se graduará el próximo año. Paola ya está tomando clases de enfermería. A todas estas jovencitas le deseamos mucha pero mucha suerte. Para más información sobre COPE ingrese a nuestra página web telemundo51.com. Les informo Lizeth Mari, Telemundo 51.